Nuestro sistema económico mantiene ricos a algunos a costa de todos los demás. Esto puede sonar mezquino, pero es exactamente para lo que está diseñado nuestro sistema económico. Ahora hay buenas y malas noticias. La mala noticia es que si no entiendes esto, si no entiendes el sistema económico, si no entiendes cómo funciona el dinero, vas a ser la persona que está pagando el precio, y vas a ser la persona que está haciendo a todos los demás ricos, y vas a ser la persona que nunca puede entender por qué no puedes salir adelante financieramente. La buena noticia es que una vez que entiendas esto, una vez que entiendas cómo funciona nuestro sistema económico, una vez que entiendas la educación financiera, ahora lo que verás es que hacerse rico realmente no es tan difícil. Y una vez que entiendas esto, también verás que tú tienes el control de cuánta riqueza construirás. No tu jefe, no tu gobierno, eres tú. Y si te quedas conmigo hasta el final de este video, no solo vas a entender mejor cómo funciona nuestro sistema económico y cómo puedes construir una educación financiera, sino que también tengo un libro electrónico gratuito sobre cómo construir riqueza como inversionista, que si te quedas conmigo hasta el final, te mostraré cómo puedes obtener una copia de este libro electrónico de forma gratuita. Permítanme mostrarles por qué la persona promedio está luchando para construir riqueza en la economía actual. En el año 23 necesitarías 6 dólares y 93 centavos para comprar lo que un dólar podía comprar en el año 1973. Eso significa que hemos visto una tasa de inflación de alrededor del 600% en los últimos 50 años. Al mismo tiempo, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, los ingresos medios de las familias blancas eran de 12,600 dólares al año. Y en el año 22, el ingreso familiar medio en Estados Unidos era de 74,500 dólares al año, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Esto supone un crecimiento de casi el 600% en esos casi 50 años. Ahora bien, podríamos decir 600% de inflación en el precio de las cosas y 600% de inflación en los ingresos familiares. Parece bastante parejo, salvo que se pasa por alto un punto clave. A principios de los 70, los ingresos familiares se basaban principalmente en un solo ingreso, mientras que hoy en día se basan principalmente en los ingresos de dos personas. Eso significa que los ingresos de las personas han aumentado, pero no lo suficiente para hacer frente al mayor coste de las cosas. De hecho, ahora se necesitan los ingresos de dos personas solo para mantener los precios más altos de las cosas. Lo que significa, ¿qué va a pasar dentro de 10, 20, 30, 40 o 50 años? ¿Vamos a necesitar cuatro ingresos para seguir sobreviviendo? Bueno, aquí es donde es importante que entiendas por qué nuestro dinero ha cambiado en las últimas décadas, porque bueno, ¿qué va a venir en el futuro de nuestra economía? Ahora bien, para responder adecuadamente a esta pregunta, tienes que entender nuestro dinero y lo que controla el valor de nuestro dinero, porque un dólar de hoy claramente no tiene el mismo poder adquisitivo que un dólar en 1973. Y la razón de ello tiene que ver con la inflación. Pero antes de entrar en la inflación, vamos a entender ahora cómo ha cambiado nuestro dinero. Y la manera de entender esto, o una manera de entender esto, es echando un vistazo a la deuda nacional de los Estados Unidos. En 1973, el gobierno de los Estados Unidos tenía alrededor de 458 mil millones de dólares en deuda nacional. Verás por qué esto es importante en un minuto. Ahora bien, si aplicáramos esa misma tasa de inflación de alrededor del 600%, redondeando hacia arriba, eso significaría que el gobierno de Estados Unidos tendría hoy una deuda nacional de alrededor de 3 billones de dólares. Pero eso no es lo que tenemos en realidad. En lugar de eso, lo que tenemos es alrededor de 34 billones de dólares de deuda nacional a finales de 2023. Eso es un aumento no del 600%, sino de alrededor del 7400%. Eso significa que el gobierno ha estado gastando mucho más dinero del que genera de los impuestos. Porque nuestro gobierno de los Estados Unidos tiene realmente una fuente de ingresos. Y esos ingresos, si quieres llamarlos ingresos, son a través de los contribuyentes, a través de los dólares de los impuestos. Así que cuando vas a trabajar y generas un ingreso, o cuando haces un negocio y tu negocio obtiene un beneficio, estas cosas se graban. Y cuando pagas impuestos, así es como el gobierno genera su dinero. Ahora, cuando el gobierno genera este dinero, estos dólares de impuestos, pueden tomar estos dólares de impuestos y gastarlos en cosas como infraestructura o nuevas inversiones que el gobierno quiera hacer. Pero si el gobierno gasta dinero que no tiene, entonces tiene que financiar este gasto de alguna manera. Por eso tenemos este tipo de deuda nacional. Ahora bien, está claro que el gobierno ha gastado mucho dinero que no tiene. Así que, ¿cómo financia este gasto? Porque el gobierno no puede imprimir dinero de la nada. Nuestro gobierno de Estados Unidos no tiene esa capacidad. En su lugar, lo que tienen que hacer es pedir prestado este dinero. Ahora bien, pueden pedir prestado este dinero a personas como usted y yo y a otros países. Pero muchas veces no es suficiente para financiar el gasto del gobierno. Ahí es donde el gobierno entonces tiene que ir a esta entidad llamada el Banco de la Reserva Federal. Ahora, este Banco de la Reserva Federal es conocido como el Banco Central aquí en los Estados Unidos. Y ellos tienen la habilidad, el superpoder especial de imprimir dinero. Ahora, quiero darte un poco de información sobre el Banco de la Reserva Federal. Porque a pesar de que se llaman el Banco de la Reserva Federal, en realidad no son un banco. Tú y yo no podemos ir allí a depositar dinero. No son una reserva porque no mantienen ninguna reserva de efectivo en ningún lugar. Y en realidad no son federales. Se supone que no forman parte de nuestro gobierno. Se supone que son una entidad independiente. Y digo supuestamente porque a veces verás un poco de presión política del gobierno sobre la Fed y viceversa. A pesar de que se supone que son entidades independientes. Sin embargo, si vas a la página web del Banco de la Reserva Federal, te dirá que no forma parte del gobierno federal. Así que ahora tienes el Banco Central, el Banco de la Reserva Federal que tiene la capacidad de esencialmente imprimir dinero. Ahora, si el Banco de la Reserva Federal puede imprimir dinero, entonces pueden prestar este dinero al gobierno de los Estados Unidos cuando quieran gastarlo. Ahora, la razón por la que pueden imprimir este dinero esencialmente de la nada y dárselo al gobierno es porque antes del año del presidente de los EU, nuestros dólares estaban respaldados por oro físico. Pero entonces en el año del presidente, el presidente Richard Nixon cortó el lazo entre el patrón oro y el dólar temporalmente. Sin embargo, esa ruptura temporal del dólar y el patrón oro no ha terminado y esto dio la capacidad para que el Banco de la Reserva Federal ahora esencialmente imprimir dinero de la nada porque el gobierno no necesita más riqueza, no necesita más oro para justificar más impresión de dinero. Así que ahora, si el gobierno quiere salir y gastar dinero, si quieren salir y hacer un paquete de infraestructura de un billón de dólares o un proyecto de ley de gastos o finanzas, lo que quieran hacer, ya sea en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, entonces pueden recurrir al Banco de la Reserva Federal para imprimir este dinero. El Banco de la Reserva Federal entonces creará este dinero, se lo dará al gobierno de los Estados Unidos o se lo prestará al gobierno de los Estados Unidos y entonces el gobierno puede salir y gastar este dinero. Ahora, esto crea un auge en la economía a corto plazo porque crea más dólares. Se gasta más dinero, más gente tiene trabajo, más empresas ganan dinero. Esto es bueno a corto plazo, sin embargo, hay una consecuencia de esta impresión de dinero y este gasto de dinero y la consecuencia es, bueno, la inflación. Vimos los impactos de la inflación después del gasto de dinero durante la pandemia porque toda esta creación de dinero, todo este dinero barato creó esta enorme demanda, creó toda esta capacidad para que la gente gastara. Lo que causó que los precios de las cosas subieran. Y así ahora, si se mira por un periodo de tiempo más largo como lo miramos entre los días de la pandemia durante los años de las últimas décadas, entre los años de, así que ahora, cuando nos fijamos en todas las cosas que están sucediendo en el mundo de hoy, la pregunta es, ¿va a dejar la inflación de ser un problema mañana? No parece que vaya a serlo porque, bueno, todavía tenemos todo este gasto público en marcha y no parece que vaya a parar pronto y todavía tenemos los problemas inflacionistas que estamos viendo hoy. Por lo tanto, si la inflación se mantiene y esperamos que se mantenga, eso significa que los precios de las cosas seguirán subiendo más rápido que los ingresos porque eso es lo que ha ocurrido en el pasado. Y si eso sigue ocurriendo, si los salarios no siguen manteniéndose a la par con el mayor coste de las cosas, porque a veces el coste de las cosas que uno necesita, porque muchas veces lo que hemos visto ocurrir es que los precios de las cosas que uno necesita han subido más rápido que los salarios, más rápido que la tasa media de inflación. Por ejemplo, el coste de la vivienda ha crecido significativamente más rápido que la tasa media de inflación y ha crecido significativamente más rápido que los salarios de la gente en los últimos años. Y aquí es donde ahora tienes que entender, este problema no va a desaparecer y la persona promedio es completamente ajena a cómo la inflación les afecta y cómo funciona esto. Mientras que al mismo tiempo tienes algunas personas, las personas que me gusta decir que son más educadas financieramente, que entienden esto, bueno, llegan a cosechar todos los beneficios, porque si eres financieramente educado, ahora eres dueño de una parte del sistema económico. Ahora pensemos en esto. Si eres dueño de una parte del sistema económico, ¿qué significa eso? Eso significa que ahora que los precios de las cosas suben, puedes vender tus productos por más dinero. Como cuando vas a la tienda de comestibles y tienes que pagar más dinero, ¿quién se beneficia? Los dueños de la tienda. Si vas a las aerolíneas y tienes que comprar un billete a Cabo o a Cancún, ¿quién se beneficia? Es la compañía aérea la que consigue vender el billete por más dinero. Si vas y alquilas un apartamento, ¿quién se beneficia? Es el propietario del apartamento. Y es por eso que ahora es tan importante que entiendas esto, porque cuando suceden estas cosas como la inflación, hay un ganador y hay un perdedor. El perdedor es la persona que tiene que pagar el precio. Y cada persona en el mundo es un consumidor. Los consumidores son personas que tienen que gastar dinero para comprar cosas. Cada persona, gente rica, gente de clase media, gente pobre, todo el mundo es un consumidor. Pero solo algunas personas dejan de ser solo consumidores y se convierten también en productores. Solo algunas personas salen de esto y también se convierten en propietarios de activos. Y las personas que se benefician de la forma en que funciona el sistema son los propietarios de activos, no solo los consumidores. Mira, todo el mundo es un consumidor, pero la mayoría de la gente se queda atascada como simples consumidores. ¿Por qué sucede eso? A la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron esto. Yo no crecí aprendiendo sobre el dinero. No crecí aprendiendo sobre educación financiera. No crecí aprendiendo cómo funciona nuestro sistema económico. Y si no aprendes esto, si nadie te lo dice, ¿dónde vas a aprenderlo? Bueno, afortunadamente tenemos la universidad de YouTube donde puedes salir y aprender esto, pero tienes que salir de tu camino para ver realmente este video. Gracias por hacerlo, por cierto. Ahora, aquí es donde mucha gente dirá, pero eso es difícil. Yo no puedo hacer eso. O que se necesita mucho dinero. Y aquí es donde tienes que entender, no se necesita mucho dinero para hacer esto. No tienes que tener toda esta inmensa educación para hacer esto. Puedes ser muy simple y puedes empezar con tan poco como un dólar, 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, no importa. Pero la clave es que tienes que empezar. Usted no tiene que salir y empezar a comprar grandes empresas y la compra de grandes piezas de bienes raíces. No necesitas millones de dólares para hacer esto. Eso es lo que mucha gente asume, lo que frena a mucha gente. Pero tienes que empezar a tomar parte del dinero que estás ganando y dejar de gastar todo este dinero. Porque cada vez que gastas dinero, alguien más gana dinero. Eso significa que tienes que dejar de gastar todo tu dinero para hacer ricos a los demás. Entonces tienes que tomar algo de este dinero e invertirlo. Porque, adivinen qué, el mercado de valores permite a la gente normal, gente como tú, yo y cualquier otro, poseer una parte de las compañías aéreas. Te permite poseer una parte de las compañías de supermercados. Te permite poseer una parte de las empresas que hacen que nuestra economía sea lo que es. Y aquí es donde ahora tienes que entender que la clave para hacer esto es, primero, entender que no puedes seguir siendo un simple consumidor. No puedes seguir gastando todo tu dinero en el sistema económico. Tienes que poseer una parte del sistema económico. Y ahora, una vez que entiendes que tienes que poseer una parte del sistema económico, la pregunta es, ¿qué compras? Y ahora tienes que empezar a entender, bueno, hay un montón de opciones diferentes. Puedes salir e invertir en negocios. Empezar un negocio. Puedes invertir en acciones. Puedes invertir en bienes raíces. Y aquí es donde tienes que encontrar, bueno, cuál es la pasión correcta para ti. ¿Cuánto dinero necesitas para empezar? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir? ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? Porque incluso cuando se trata del mercado de valores, se puede salir e invertir en empresas individuales, que es lo que todo el mundo piensa que hay que hacer, o puede invertir en un fondo que le dé exposición al mercado de valores, o puede invertir en un fondo que le dé exposición a las 500 empresas más grandes. Y aquí es donde ahora todo se reduce a cuál es la opción adecuada para ti. Y en esto consiste la educación financiera. Pero para que esta educación financiera sea siquiera valiosa, tienes que entender que este sistema económico está diseñado para hacer ricos solo a ciertas personas. Hacer ricos a aquellos que entienden el sistema y que entienden la educación financiera. Y la mayoría de la gente corre a través de este sistema económico sin entender cómo funciona nuestro sistema económico y sin entender una onza de educación financiera. ¿Y qué ocurre? Ganas dinero y te lo gastas en un BMW nuevo, en un Gucci nuevo. Gastas este dinero para parecer rico. Y la gente que parece rica es a menudo la gente que hace ricos a los demás. Quiero que seas una de las personas que realmente se hacen ricas. Y ahí es donde la verdadera educación financiera entra en juego. Ahora, te dije al principio de este video que si te quedabas conmigo hasta el final, te mostraré cómo puedes obtener una copia de Cómo construir riqueza como inversionista. Este es un libro electrónico escrito por mi equipo de Briefs Media. Si quieres aprender más sobre cómo puedes empezar a invertir, este e-book tiene un montón de valor. Comienza desde lo básico de cómo construir una mentalidad de inversionista y luego cómo ahorrar su primer par de miles de dólares. Pero luego empieza a ser más avanzado en cosas como la forma de empezar a invertir su dinero, cuáles son los diferentes activos que usted puede invertir en, cómo se puede generar flujo de caja, cuáles son las diferentes maneras de invertir su dinero. Y luego se pone aún más avanzado a cómo gastar su dinero inteligentemente, cómo ganar su dinero, y cómo proteger sus activos. Hay un montón de valor en este e-book. Usted puede leer este libro electrónico de forma gratuita. Y todo lo que tienes que hacer si quieres conseguir este libro electrónico de forma gratuita es hacer clic en el enlace de abajo en la descripción a continuación o por ir a briefs.co barra de libros electrónicos y usted puede obtener una copia de este libro electrónico para usted. Hay un error que tantos estadounidenses están haciendo en el día de pago, que no solo está destruyendo sus finanzas, que está manteniendo tantos estadounidenses pobres. Y no, no es perder la contribución a su 4O1K o no invertir para la jubilación. Es mucho peor que eso. Echa un vistazo. Estaba leyendo un artículo en Startup Info titulado How Millennials Are Approaching Payday Loans.